aquí tenemos ya hecha la conexión a la luz al controlador wifi lo que tenemos ahorita son puestas dos válvulas que son estas de aquí válvula de una pulgada electroválvula y electroválvula de medio tenemos conectados al común y conectados a la luz este controlador se controla a través de una aplicación se llama smart light y está aquí lo que hacemos para conectarnos a este dispositivo es lo siguiente nos vamos aquí a este como más y ponemos agregar dispositivo como podemos ver ahorita no nos va a reconocer nada no nos va a reconocer ningún dispositivo por más que estemos esperando lo que hacemos para que nos reconozca el dispositivo es desconectar el toma corriente durante unos 10 segundos más o menos le volvemos a conectar a la luz y apretar este botón de aquí el que dice clear este de aquí es para reiniciar el dispositivo entonces le apretamos durante 10 segundos hasta que la luz de aquí nos comience a parpadear es la luz que nos indica que está listo para conectarse una radio wifi como podemos ver ya nos comenzó a parpadear lo que tenemos aquí es la aplicación ya nos reconoce enseguida nos acaba de reconocer la aplicación y simplemente tenemos que ingresar la clave del wifi y ya se comienza a ingresar como podemos ver se está agregando se acaba de agregar le damos finalizado y aquí tenemos tenemos para regar todas las zonas zonas específicas y tenemos un montón de modos más para el tipo de riego las horas y los horarios que necesitemos en este caso nosotros vamos a utilizar este zonas específicas porque sólo vamos a hacer pruebas con estas dos válvulas nos vamos aquí nos vamos a área 2 que es esta válvula de aquí de una pulgada y vamos a escuchar cómo se prende cómo se abre y se cierre vamos a comenzar vamos a comenzar como escuchamos se acaba de abrir le vamos a cerrar se cierra otra vez área 2 confirmar comenzar se abre y se cierra ahora vamos con el área 3 que es esta válvula de aquí que es la válvula de media le damos confirmar le damos comenzar como podemos ver se acaba de prender y vamos a cerrar se cierra otra vez área 3 confirmar comenzar esto en caso de que queramos que el riego sea manual desde el dispositivo pero también se puede poner horarios y eso sería todo esa es la manera de conectarnos al controlador wifi marca y riga ocho salidas todo para tu riego riego ecuador riego ecuador riego 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 riego